Bueno chicos, Geraldine decidió disculparse Como ya sabéis, vamos a ver las últimas novedades de este asunto para darle seguimiento Vamos a ver un pequeño resumen simplemente para refrescar la memoria Y ha decidido que nos va a demandar a todos Ahora sí que sí, a tomar por... Bueno, esto es bastante gracioso Ella y su abogada han dicho que van a demandar a todo el mundo Que haya utilizado su imagen Me declaro culpable, señoría Me declaro culpable de haber usado la imagen de Geraldine Vamos a ver un poquito, solamente un resumen Desde que ella pide perdón, ¿vale? Por aquí hay un canal de TikTok que se llama Pulso Que hace un pequeño resumen sobre el asunto, vamos allá Geraldine Fernández mintió sobre su trabajo en la película de Estudio Ghibli Y salió a disculparse De ser reconocida en redes sociales por ser la única colombiana que participó en la película El niño y la garza del japonés Hayao Miyazaki A ser burlada y duramente criticada por exagerar sobre su papel en la cinta La barranquillera Geraldine Fernández habló sobre esta situación que inundó las redes sociales Fernández en primer momento afirmó que había dibujado 25.000 fotogramas 25.000 fotogramas Que ella había hecho absolutamente todo Y que claro, que se le llenó la habitación de fotogramas Y que los tenía que coger con guantes Esto era glorioso, la verdad, fue súper divertido Lo que corresponde a entre 30 y 40 minutos de video Pero insiste en que hizo entre 200 y 300 junto a un equipo de trabajo Más no que haya ilustrado gran parte de la cinta elogiada mundialmente Como se lo comentó a Blu Radio Además, la mujer explicó por qué no aparece en los créditos de la película Justificando que fue contratada como freelance Dentro de la empresa que se encargó de las ilustraciones Y que esta sí aparece como casa de soporte de animación El final de toda esta historia es ella lanzando un comunicado En el cual reconoce que no trabajó en absoluto En la película de estudio Ghibli El chico y la garza La indignación que generó particularmente en su medio como ilustradora Hizo que muchos indagaran sobre sus trabajos pasados Acusándola de plagio en su portafolio Pues aparecieron varios proyectos hechos por otras personas Geraldine se disculpó con los afectos Esto fue lo peor, descubrir que todo su portafolio estaba plagado de ilustraciones Que habían hecho otras personas que estaban en Deviantart Esto todo lo tenéis en el vídeo anterior Conceptart de videojuegos De uno concreto que se llamaba Demo En donde ella directamente había sacado la imagen de ese videojuego Uy, la había firmado con su firma Y la había puesto en su portafolio, vamos Eso es trucazo Increíble, increíble E insistió en que los créditos fueron mal atribuidos Su mentira se salió de control Y la noticia fue difundida por una amiga orgullosa Que la hizo ser visible en varios medios de comunicación Sin embargo, no pensó que escalaría de esta forma Por lo que se disculpó por el grave error Y advirtió sobre los peligros de distorsionar la verdad Que en ese momento la tienen lidiando con un intenso acoso en redes sociales Esto ya lo tenéis en el vídeo anterior Y en el directo que hicimos de Planeta Alienado Ahí lo tenéis todo O sea, básicamente al final acabó victimizándose Y diciendo que es que claro Que es que le llegaba mucho odio Y que se iba a automoricionar Que falso eso A esto el presentador en donde hizo ella una de las entrevistas Le dijo básicamente ¡Imbécil! Que debería de aprender a asumir el error Y a no volver a contar toda esta gran cantidad de patrallas Bueno, ahora vamos a ver Qué es lo que ha sucedido Y por qué Geraldine ha decidido que Va a tomar acciones legales Nos va a denunciar a todos Los que hayamos utilizado su imagen Yo esto básicamente ya Me lo tomo como una huida hacia adelante Y una especie de control de daños Un poco para que la gente Deje de hablar de ella Porque bueno, yo me imagino que tiene que estarlo pasando bastante mal El tema es que lo que vamos a ver en este vídeo Básicamente es La noticia de que Geraldine va a estudiar acciones legales Contra las empresas que usaron su imagen Y vamos a ver qué empresas han usado su imagen Para hacer marketing, ¿vale? Porque esto sí ha sucedido Sí que es verdad que hay empresas que no han usado su imagen Simplemente han hecho algún tipo de alusión A toda la historia de Geraldine Para hacer un poco de marketing así Un poquito gamberro Y básicamente Esas empresas estarían Bajo la mira de la abogada Para demandarlas Pero el tema es que Según nos cuenta la abogada Básicamente querrían denunciar A estas empresas por usar su imagen Pero luego vamos a ver Si estas empresas Han usado realmente su imagen O no No Porque ahí ya estaríamos hablando De que esto es una amenaza vacía Una amenaza al aire Sin más, ¿vale? Vamos allá con la noticia Dale, Leti Geraldine Fernández estudia acciones legales Contra empresas que usaron su imagen Luego de la polémica Que generaron las declaraciones De Geraldine Fernández Sobre su supuesta participación En la película de estudio Ghibli El niño y la garza Este martes En entrevista con Kirk Overio La diseñadora Admitió que todo Había sido una mentira Sin embargo Su abogada Melina Escorcia Aseguró Que se tomarán medidas legales Contra las empresas Que aprovecharon la situación Para utilizar su imagen La mentira Llegó a su final Este jueves Por medio de un comunicado Emitido por Geraldine Fernández La diseñadora Aceptó que no trabajó De ninguna manera En la película de estudio Ghibli El niño y la garza Todo lo sucedido Fue producto de un mal ejercicio Que reconozco Y de lo cual estoy arrepentida Considero que mi afición Y admiración Por la técnica de ilustración Y mi profesión Como diseñadora Me animaron a comentar En círculos cerrados Mi labor como ilustradora De algunas escenas Bueno, aquí pues ya veis Que está ella reconociendo Que se lo inventó todo Esto básicamente Es como Justificar Tengo una Afición tan grande Hacia la técnica De la animación Que me ha inventado Toda una historia En la cual Yo trabajo En estudio Ghibli ¿Dónde está tu honor Basura? ¿Eres una completa vergüenza? No tiene ningún sentido Porque si de verdad Tú admiraras La técnica de la animación Si tú admiraras Estudio Ghibli No te habrías Inventado todo esto Estarías estudiándolo O tendrías un estilo Inspirado En estudio Ghibli Pero desde luego Un estilo fruto De haber aprendido De la técnica De estudio Ghibli Que es algo Bastante Bastante común Suelen hacerlo Bastante Los ilustradores Cuando les gusta El estilo de alguien Suelen imitar Ese estilo Para aprender Ellos a dibujar Desarrollando Por el camino Desarrollando Un estilo propio Inspirado En ese estilo Que a ellos Les inspira Esta chica No es fanática De estudio Ghibli Esta chica Por lo menos En mi opinión Sabe lo justito Sabe lo justito De estudio Ghibli Y que la han pillado Y ya está Y entonces Ahora Ella se escuda En una admiración Hacia el estudio Pero en realidad Esa admiración No es tal ¿Vale? O por lo menos Eso es lo que yo creo Yo creo que aquí También ella está Exagerando O está mintiendo Básicamente Pues para tener Una justificación Yo lo que creo Es que Geraldine Tendría que haber Pedido perdón Y ya está Haber dicho Hice algo Que está mal Que no hay que hacer Que es inventarse Un currículum Para conseguir trabajo Y simplemente Eso Reconocerlo Decir Me han pillado Y esto no se debería Haber hecho Y ya está Hasta allí Reconozco mi error Dice el comunicado Geraldine Fernández Confirma que no participó En la película El niño y la garza Nunca existió participación En la ilustración Y diseño Asegura Además Pide disculpas Por todo lo ocurrido La situación Que se prolongó Por varios días Generó todo tipo De burlas Y comentarios En redes sociales Memes Imágenes E incluso videos De creadores de contenido De otros países Han sido tendencia Utilizando la imagen De Fernández De manera jocosa Además Varias empresas Han hecho lo mismo Aprovechando la coyuntura De la polémica Ahora vamos a ver Las empresas Como dice aquí La noticia Que han hecho lo mismo Vosotros juzgad Por vosotros mismos Si han hecho memes O si han utilizado Como dice La abogada de Geraldine Si han utilizado Verdaderamente La imagen de Geraldine Ya os digo yo Que Ni de coña chaval Va a ser difícil Hasta que puedan Demandar a ninguna empresa Ante esta situación Que según Fernández La ha afectado De manera emocional Su representante legal Melina Escorcia Se pronunció Sus fotos Vienen siendo Utilizadas comercialmente En empresas nacionales E internacionales Estamos mirando La posibilidad De emprender acciones Legales contra ellas Sentenció En entrevista Con Caracol Radio Escorcia asegura Que empresas Del mundo De la gastronomía Mi parce Escobar Es buenísimo Este meme En Colombia Como en Estados Unidos Utilizaron la imagen De Fernández Y se lucraron De ella Están utilizando Su nombre Y su imagen Para obtener clientela Y todos sabemos Que esta es una práctica Comercial Que está prohibida Es ilegal Comentó Fíjate lo que dice Dice Están usando Su nombre Y su imagen Para obtener clientela Están muy seguras De esto ¿Vale? Están muy seguras Lo dicen de manera Súper convincente Han usado Su nombre Y su imagen Ahora vamos a ver Las empresas Que han usado Que han hecho Una referencia A todo el anime De Geraldine Ya vais a ver Fue tanto el revuelo Que tuvo la pequeña mentira De Fernández Que incluso llegó A medios de comunicación De Japón El portal Agdo News Hizo énfasis En que en Colombia Hay un revuelvo Porque algunos medios Cambiaron los elogios Por disculpas Este tema Está causando revuelo En Colombia Sudamérica Los medios de comunicación Que publicaron ampliamente La entrevista Sin ningún fundamento Se vieron obligados A disculparse Publicó el medio De comunicación En el comunicado Mencionado anteriormente Fernández ofrece excusas Por lo que dijo Y por no poder parar A tiempo la bola de nieve Que la convirtió En la protagonista De una noticia Tan viral como falsa Reitero que me siento arrepentida Expreso nuevamente Mis disculpas Agradezco el apoyo De algunos internautas Jefes Amigos Familiares A la empresa A la cual estoy vinculada Han sido todos Apoyo moral y fortaleza En estos momentos Hay un tuit Que lo viene otro vídeo Vale Que no me lo guardé Del jefe de Tecnoglass De Geraldine Desvinculándose de ella O sea que Yo no sé Cuánto apoyo Le habrán dado En la empresa Sinceramente Me parece que Está despedida Lo cual agradezco mucho Hubiese querido Ser viral Por algo real Pero hoy amanecimos En nuestro país Con varias noticias Las cuales son importantes Y que afectan La integridad Y el diario vivir De los colombianos Pero esto sí Que no es viral Bueno Vamos a ver ahora Qué empresas Han utilizado La imagen De Geraldine La imagen Dicho entre comillas ¿Vale? Porque sinceramente Yo aquí no veo De dónde A dónde se van a agarrar Para poder demandar Porque este es un recopilatorio Que ha hecho El espectador De todas las situaciones De todos los tweets Que han hecho referencia De alguna forma Así incluso Hasta un poco Que hay que Hay hasta que pensar No se ve claramente Que sea una En algunos casos No se ve claramente Que sea una alusión directa Ni siquiera Entonces estas son Las empresas A las que van a demandar Pero ahora vamos a ver todos Si esto se puede demandar O no Porque yo sinceramente Mi opinión es que No se va a poder demandar Absolutamente nadie Y no sé si es que Están Haciendo algún tipo De referencia A los youtubers O a los tiktokers Que han hablado Directamente Y han usado Los vídeos de referencia Que había de Geraldine En streams Que había de Geraldine En esta conferencia Que hizo En una universidad O en la propia Entrevista De El tiempo La que vimos aquí Yo no sé si se refieren A eso Pero ya te digo Que si tú Das tu consentimiento Para aparecer en el stream De una persona A ese contenido Se puede reaccionar Desde otras plataformas O sea se puede reaccionar Desde vídeos de tiktok Se puede reaccionar Desde directos de youtube Desde directos de tweets Eso automáticamente Pasa un poco A dominio público En internet Porque las plataformas Una de las cláusulas Que tienen las plataformas En redes sociales Es que el contenido Se puede reaccionar A ese contenido En otras plataformas ¿Vale? Porque si no estaríamos Hablando aquí De que nadie puede hablar De absolutamente nada Que haya dicho otra persona Entonces Por el lado De que intenten Denunciar Demandar A los youtubers O a los streamers O a los tiktokers Que han reaccionado A esta noticia Lo tienes mal Porque ya al tú Haber salido En una plataforma En una red social Ya estás dando Tu consentimiento Eso por un lado Pero si pretendes Demandar A las empresas Ahora lo vamos a ver Ya vais a ver Que yo creo que aquí Hay absolutamente Cero demandables Geraldine Fernández Este es el marketing Que se ha hecho Sobre el caso Netflix Cine Colombia Y Banco de Bogotá Aprovecharon el escándalo Generado por el testimonio Sospechoso de la baranquillera Para promocionar Sus propios productos Son varias las empresas Que han aprovechado El testimonio sospechoso De la baranquillera Geraldine Fernández Quien aseguró Sin aportar mayores evidencias Que trabajó en la película Japonesa El niño y la garza Para promocionar sus productos Y aprovechar el interés Y la conversación frenética Que genera este caso En redes sociales Y medios de comunicación El caso supuso Una oportunidad Para que Netflix Cine Colombia Banco de Bogotá Y RTVC Generaran tráfico A sus propios productos Y servicios Fijaos Netflix Cine Colombia Banco de Bogotá Y Radio Televisión Colombiana Esas son las cuatro empresas Que han hecho alusión En algún momento Vía Twitter La mayoría Me parece que Banco de Bogotá Fue en una En una historia de Instagram Pero el resto Han sido en Twitter Han hecho una alusión Hacia la historia La historia de Geraldine Ahora vamos a ver Si de verdad Han usado su imagen O han mencionado Siquiera su nombre Es muy difícil Que puedan demandarlos Ya lo vais a ver Marketing sobre el caso De Geraldine Una de las plataformas De streaming Que se ha caracterizado Por entablar un lenguaje Informal Directo y amigable Con el público Ha sido Netflix Que desde su llegada Al mercado global Se ha ganado el apodo El Tío Netflix Especialmente en Latinoamérica Creando una relación Horizontal con sus usuarios Quienes han resaltado El carisma de la marca Con su presencia digital La empresa no dejó pasar La oportunidad De pronunciarse al respecto Y por medio de su cuenta En X Le recordó a los Cinéfilos que en la plataforma Están disponibles La mayoría de las cintas Dirigidas por Ayao Miyazaki Fijaos Trabajé en esta lista De estudio Ghibli Por si hoy se les antoja Un maratoncito De las obras de Miyazaki Fijaos La publicación de Netflix Básicamente es Trabajé en esta lista Trabajé en esta lista O sea, yo entiendo La alusión Vale, la alusión es Trabajé en estudio Ghibli Hice 25.000 fotogramas Vale Trabajé en esta lista De películas de estudio Ghibli Que están disponibles Por si queréis Hacer un maratoncito En Netflix Yo entiendo La alusión Pero es que Si os fijáis El tweet Aquí está Trabajé en esta lista De estudio Ghibli Por si hoy les antoja Un maratoncito De las obras de Miyazaki No hace ningún tipo De referencia Directa Y yo En su momento Guardé tweets Que les estaban Que le estaban respondiendo De gente Gente diciendo Netflix Sabemos lo que estáis haciendo En plan Usted es diabólico Y gente riéndose Vale Porque habían captado La indirecta Eso obviamente Es una indirecta Pero aquí Ni siquiera está La imagen de Geraldine Ni siquiera está El nombre de Geraldine Entonces esto va a ser Dificilísimo Que lo puedan demandar No dicen ni el nombre De Geraldine Ni aparece la imagen De Geraldine Entonces la abogada Yo no sé ¿Qué va a ser Por lo menos Con Netflix ¿Vale? Ya tenemos El primer ejemplo ¿Vale? Cara sonriente Blanca Palomitas de maíz Palomitas de maíz Otra de las compañías Que sacó provecho De la situación Fue Cine Colombia La empresa de exhibición Y distribución De cine Con mayor número De salas En el país En X se hizo Una reflexión Sobre la cinta Que se estrenará El 25 de enero Almohadilla El niño Y la garza Una película Que nos recuerda La importancia De la esperanza Y en Colombia Que la verdad Siempre será más simple Y valiosa Que la mentira Aquí ¿Dónde está La referencia Que hayan mencionado Directamente a Geraldine? En ningún lado No está Ni su nombre Ni su imagen Yo no sé Si la abogada No sabe Que las empresas Saben lo que es ilegal Y lo que es legal A la hora De hacer marketing Es decir Una empresa Sabe perfectamente Que no puede utilizar La imagen De un particular Sin pedirle permiso Para hacer marketing Para hacer Una promoción De algo Aquí básicamente Está siendo una alusión Simplemente A que en Colombia La verdad Siempre será más simple Y valiosa Que la mentira Está siendo una referencia Obviamente A todo el anime Y a toda la historia De Geraldine Está siendo una referencia Eso es evidente Es una indirecta Por ningún lado Está la imagen De Geraldine Ni por ningún lado Está el nombre De Geraldine Entonces yo no sé Qué pretenden Sinceramente Yo lo que creo Es que quieren Asustar Pero nosotros Los youtubers Los creadores de contenido Sabemos perfectamente De las cosas Que podemos hablar Sabemos Qué imágenes Podemos utilizar Podemos utilizar Imágenes que estén En tweets Podemos utilizar Imágenes que estén En twitter Imágenes que estén En youtube Imágenes que estén En tiktok Nosotros sabemos Perfectamente Lo que podemos sacar En youtube No nos podéis Amedrentar Con estas cosas O sea Esto me parece Más que cualquier otra cosa Me parece un control De daños Sin más Sin quedarse atrás El canal público Señal Colombia Propiedad del estado Por medio de la RTVC Hizo una publicación Refiriéndose a la polémica Con un sutil guiño Asegurando que ellos Sí proporcionan Información totalmente verídica La invitación Es a ver la película La fecha de estreno Y la relevancia De esta nueva entrega De Ghibli Información Puntaje perfecto 100% real La película El niño Y la garza Tiene puntuación perfecta En arroba rota En tomato estomate En señal Colombia Te contamos Por qué no te puedes perder La nueva obra de Hayao Miyazaki Con estudio Ghibli Y cuando puedes verla En nuestro país Cursor blanco Con forma de mano Hacia la derecha O sea La única referencia A la historia De Geraldine aquí Sería Información 100% real Dos puntos La película El niño y la garza Tiene puntos O sea Información 100% real Ya está Eso es lo único Que estaría haciendo Haciendo Algún tipo de alusión A la historia de Geraldine Que esta información Que te dan En el siguiente tweet Es una información real No como lo de Geraldine Ya está Pero es que Ni el nombre de Geraldine Ni la imagen O sea Es que no sé A quién se refieren Por parte del Banco de Bogotá El equipo de marketing Ideó una propuesta Para promocionar Sus productos de libre inversión Impulsando a los ciudadanos A que saquen un crédito Y puedan realizar Su sueño De trabajar en Japón Esta vez La publicación Se hizo por medio De historias de Instagram Adjuntando Además Un link Que redirige directamente A la página del banco Para obtener más información Sobre el servicio No te hagas películas Haz realidad Tu sueño De trabajar en Japón Con tu crédito Banco de libre inversión Banco de Bogotá ¿Vale? Y aquí un link Estaría aquí el link Hacia Digamos La página del servicio En donde te Dejan pedir un crédito Para que estudies en Japón Entonces La alusión Del banco de Bogotá Es No te hagas películas O sea No te inventes historias Ya está Esa es la alusión Ni está hablando Geraldine Ni pone su imagen Aquí lo que te ponen Es una ilustración De una chica Dibujando una garza Eso sí Es una chica Dibujando una garza Pero no es una alusión No es Geraldine Y no es una alusión A Geraldine Entonces Yo no sé Qué películas Se han montado La abogada de Geraldine Y Geraldine Con todo esto Y sinceramente Me parece ridículo Que estén intentando Amedrentar a la gente Con demandas Porque hagan alusiones A su cagada O sea No sé No sé qué es lo que pretenden Algunos fanáticos De los superhéroes A una de las películas Más recientes de Sony Pictures Esto Esto es Lo que más Directamente Se puede entender Como una alusión Directa Pero de nuevo Repito Tampoco vais a ver su nombre ¿Vale? Esto es Sony Pictures Anunciando Spider-Verse Y que Los Artistas Colombianos Tres en concreto Han trabajado En Spider-Man A través del Spider-Verso Haciendo Como Bueno Pues un poco También El tema De enorgullecerse De los De los Artistas Barranquilleros O de los Artistas Colombianos En este caso Y Haciendo un Reconocimiento Entonces El caso Es que Ni siquiera Aquí Que hay Es una alusión Yo creo Que la más Directa De todas Ni siquiera La mencionan La empresa También hizo Una publicación Sobre el Suceso Dándole un Vuelco Al asunto Reconociendo Colombianos Que si Participaron De forma Comprobada En el Filme Animado Spider-Man A través Del Spider-Verso Que se Estrenó En el País A mediados Del Año 2023 En este Multiverso Celebramos El talento Colombiano En el Mundo De la Almohadilla Animación Colombiano Y esto Si que No es Ficción Ojos Porque En la Temporada De Premios Trofeo Les presentamos A quienes Siguen Haciendo Historia Con Almohadilla Spider-Man A través De la Almohadilla Spider-Verso Vale y aquí Tres jóvenes Colombianos Hicieron Parte De la Producción De Spider-Man María Herrera Andrés Felipe Pulido Y Andrea Roncancio Entonces Aquí Sony Estaría Haciendo Esta Publicidad Digamos De la Película Pues Un poco Enorgulleciéndose Del talento Colombiano Diciendo Que no Es Ficción Que no Es Que no Es Una Historia Inventada Y Utilizando También La Viralidad Del Caso De Geraldine Pero De Nuevo Sin Mencionar A Geraldine Y Sin Utilizar Su Imagen Así Que no Sé En Que Se Están Basando Para Todo Esto Sinceramente No Sé En Que Se Están Basando Pero Bueno Es Ni Si Si Quiera Ponen El Nombre De Geraldine No Han Usado Su Imagen Eso Es Importante Y Simplemente Están Haciendo Alusiones Indirectas Al Caso Viral Ya Está Eso Es Lo Que Hemos Visto Netflix Diciendo Que había Trabajado En Una Lista De Películas De Miyazaki Esa Esa Más Graciosa Luego Tenemos El Banco De Bogotá Diciendo Bueno Pues Nosotros Aquí ofrecemos Créditos Para que Puedas Estudiar En Japón No Te Hagas Películas Cines De Colombia Están Diciendo Que Se Estrena El Niño Y La Garza Y La Que Más Alusionase Por El Tema De Los Artistas Colombianos Es Sony Pero De Nuevo Vuelvo Y Repito Ninguna Está Nombrando A Geraldine Ninguna Está Poniendo La Imagen De Geraldine Ellas Habían Hablado Parece Más Bien Un Control De Daños Me Parece Más Bien Una Huida Hacia Adelante De Tanto De Geraldine Como De Su Abogada Porque Como Habéis Visto No Van A Poder Hacer Absolutamente Nada Ninguna De Las Empresas Ha Mencionado El Nombre De Geraldine Y Ninguna De Las Empresas Ha Utilizado La Imagen De Geraldine Pero Es Que Si Están Intentando Amedrentar A Los Creadores De Contenido De TikTok A Los Creadores De Contenido De Youtube De Twitch Etc No Lo Vais A Poder Hacer Porque Básicamente Cuando Tú Apareces En Una Plataforma Tú Das Tu Consentimiento Para Que Ese Contenido Pueda Ser Reaccionado En Todas Las Plataformas Vale Entonces Yo Lo siento Mucho Pero Esto Me Le tiréis Hate Ya Bastante Tiene Con Lo Que Tiene Que Básicamente Ha Hundido Su Carrera Profesional Por Lo Menos En El Campo De Las Artes Gráficas No Le Digáis Nada Vale O O Se Simplemente Vamos A Ver Que Cosas Están Sucediendo Con Este Asunto Y Listo Chicos Esto Es Toda La Historia Hasta Hoy Así Que Nada Chicos Me Despido Hasta El Próximo Vídeo Chao 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 Y Esto Ha sido Todo Por El Vídeo De Hoy Si Te Ha Gustado Dale A Like Comenta Comparte Y Todas Estas Cosas No Olvides Seguirme En Mis Redes Sociales O Si Tienes Alguna Sugerencia Escríbeme A Mi Correo Y Nada Yo Os Dejo Que Me Tengo Que Ir A Fregar Un Besito Chao